Cuando Kumandá Jaco me invitó para conocer el centro gastronómico que ellos dirigen en San Rafael para preparar a jóvenes y personas de cualquier edad para trabajar y mejorarse en la atención de la industria gastronómica no me imaginé que me iba a encontrar con algo tan espectacular. Estoy impresionado con el local. Háblame un poquito David de dónde estamos y qué hacen ustedes. Bueno, la Escuela Gastronómico y Training Group estamos ubicados en el Valle de los Chidos. Estamos siguiendo un poco la nueva tendencia de las escuelas en lo que es un poco el campus campestre para que los alumnos tengan todo ese potencial para aprender, para realizar sus eventos tanto dentro de un local como afuera al aire libre. ¿Qué aprenden acá? Bueno, aquí salen ellos de Chef de Cuisine y aparte de eso hacemos alianzas estratégicas con algunas empresas importantes del medio y otras internacionales igual para que los chicos puedan tener acceso a capacitación continua y tengan ya un poco de trabajo el rato de salir. Bueno, nosotros la capacidad de la escuela es para acoger cómodamente a 200 estudiantes. Ahorita tenemos en este taller los chicos de tercer nivel que están ya por graduarse que están haciendo ya sus juegos de restaurante ese dama para que ya suelten la mano como se dice y tengan más experiencia en el trabajo, más fluidez. ¿Qué tal está la demanda para estos muchachos cuando salen de acá? ¿Hay bastante trabajo con ellos? Sí, 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 eso siempre. Un buen chef es reconocido en todo lado y nosotros estamos comprometidos con formar los mejores chefs del Ecuador. Bueno, te comento que aquí los chicos vienen y hacen sus estudios completamente, son prácticos al 95%. El 5% nosotros les damos también tiempo para que ellos aprendan a ser emprendedores. Lo importante es que los chicos, el momento en que salgan de aquí de la escuela graduados, ellos piensen en ponerse su propio negocio. Si esa es la oportunidad para ellos, mucho mejor, sino que vayan, están preparados profesionalmente como para poder participar y trabajar en cualquier hotel 5 estrellas. ¿Quiénes son los alumnos? ¿De dónde vienen? ¿De qué sectores? Bueno, te comento que los alumnos que tenemos aquí vienen de todas partes, del sur, del centro, del norte también tenemos. Y bueno, ahora que estamos aquí en el Valle de los Chillos, también tenemos algunos alumnos que ya empiezan el año en el mes de enero. Relativamente somos nuevos, pero con la capacidad que tenemos para poder transmitir a los chicos, el aprendizaje que ha sido completo. Hemos tenido bastante afluencia de chicos y han venido ya por algunos meses a matricularse y algunos ya están por graduarse. ¿Y esta noche qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué estamos con un motivo mexicano? Bueno, los chicos dentro de su práctica profesional están haciendo un juego de restaurante, en el cual ellos preparan todo bajo la temática que ellos quieran hacerlo. En este caso vamos a hacerlo todo lo que es en comida mexicana. A mí me apasiona lo que es la cocina. Yo vengo trabajando. Como siempre he dicho, esta es una carrera que siempre uno necesita actualizarse. Tal vez me van a decir que ya estoy mayorcita, pero no. La cocina, la gastronomía no tiene edad. Cuando a uno le apasiona la cocina, pues hay que seguir adelante. ¿Y tiene algún negocio? Sí, yo tengo un negocio propio, un pequeño servicio de catering. Yo aplico ahí todo lo que aquí los instructores nos han enseñado, los chefs. Las técnicas, como siempre digo, cada día se aprende. Técnicas nuevas, nuevos productos. Y es lo que nosotros hacemos, la combinación de varios productos para sacar un producto bueno. ¿Como por ejemplo, qué aprendiste? Bueno, aquí hemos aprendido de todo. Comida nacional. A mí me fascina lo que es comida nacional. Como antes les decía, yo tengo una casita en el campo. Entonces ahí lo que yo sirvo es más comida, nuestra comida típica. ¿Cómo por qué por ahí? Bueno, yo tengo en Cayambe. Entonces la comida típica es el yaguarlocro, el hornado, las papas con cuero, caldo de gallina. No importa la edad que tengas, ni cuánto sepas, siempre es bueno ir a la cadena para mejorar un poco la técnica. Yo pienso que es como cualquier carrera. Siempre uno tiene que irse actualizando y seguir adelante. Lo que más nos motiva no es solo a mí. A la mayoría que seguimos esto siempre nos motiva. Creo que es la pasión, el amor a la cocina. El ver al comensal servirte tu plato y verle la alegría que uno ejerce. Es creo que lo más satisfactorio. Es decir, la alegría de darle una buena comida. Sí, es verdad. Yo tengo 27 años. Me dedico a la cocina yo. Bueno, yo desde que los 13 años siempre solo, o sea, aprendí solo por mi abuela. Pero ya después falleció mi abuela y pues me dediqué yo solo a la cocina. Y ella es la única que me inculcó a la cocina. Es la única que me... ¿Cuando no estás estudiando? Cuando no estoy estudiando, estoy trabajando. ¿En qué? Igual trabajo ahora, comencé a trabajar en un restaurante ya. Entonces, trato de tener siempre mi pasión ahí. El amor a hacer las cosas, no solo a la cocina. Hacer todo con amor, hacerlo con dedicación y pasión es lo que a mí me tiene acá. No solo aquí, en la vida a mí. Desde que soy muy pequeña, me encantaba cocinar. Ahorita pude entrar a estudiar y es un sueño que estoy tratando de cumplirlo y lo voy a cumplir. O sea, es un sueño que tengo desde que soy muy niña. Me encanta la cocina, me encanta cocinar y quiero que mi sueño se haga realidad. Mis padres, sobre todo, se sorprendieron mucho porque yo siempre he trabajado de otra cosa y no sabían que me enfoqué más en lo que era ser chef. Entonces, para ellos fue una sorpresa muy grande, pero aún así me apoyan al 100% y están conmigo, que es lo más importante. A pesar del tiempo que me ocupa en lo que es ser mamá, mi trabajo, mi familia, también tengo tiempo para realizar mi sueño, que es ser chef. Decidí ser chef, ya que es uno de mis grandes sueños, aparte de ser músico, ya que yo estudio en la mañana, estudio música y en la noche vengo a estudiar astronomía. Entonces, ¿canta cocina? Sí, a veces cuando estoy de ánimo, si no, ahí pongo música. ¿Tú les recomendarías esto a algunos otros estudiantes, a los muchachos que hagan esto? Yo sí les recomendaría porque es algo interesante y es algo que, al cabo, te puede llevar a algo muy grande. No obstante que hay bastante gente joven, también hay algunos señores ya con sus añitos encima que ya deben saberse todo de la cocina. Claro, demasiado. ¿Por qué estás estudiando, si ya eres profesional? Qué buena pregunta. La verdad que en este mundo tan difícil que estamos viviendo, si uno no tiene título, no es nadie. Pero qué gran oportunidad esta vez que tuve que tomarme la decisión de decir, no, tengo que estudiar, tengo que sacar mi título. Entonces, eso es lo que me ha motivado y ahora estoy a punto de culminarlos. Y mientras estudia, ¿de qué vives? Esa es también otra buena pregunta porque tengo que trabajar y estudiar a la vez. Claro que tengo un pequeño negocio, pero igualmente trabajo aparte fuera del negocio. Salgo allá a las cuatro de la tarde, voy a la casa, cambio uniforme y seguido acá a la escuela. Pero tú no eres casado, no tienes familia, ¿no? Claro que sí. ¿Tienes familia? Sí, tengo familia. ¿Hijos? Sí, tres. ¿Hijos y mujer? Hijos, obviamente. Y ella te dice, ¿estás bien que te vayas a trabajar? ¿Por qué no te quedas aquí conmigo? ¿Por qué no trabajas más en vez de ir a estudiar? ¿Por qué quieres hacer esto? La verdad que ella ha sido el empuje. Ella ha sido la que me hizo mi hijo. Jorge, a trabajar y estudiar. Y ahora que te gradúas, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a emprenderme en nuevos proyectos que tengo pensado y la verdad que sí me parece que tengo que hacer un proyecto y montar un propio negocio, pero ya con más técnica, con más cosas innovadoras que se ha aprendido acá. Es que el mundo está cambiando, España ha cambiado, las situaciones han cambiado, las cosas están más exigentes, hay que competir más, hay que tener mejores conocimientos. Así es, entonces, cosas que eso es lo que voy a poner sobre el negocio, todo lo que se ha aprendido. ¿De dónde eres tú? Yo soy del oriente, de la provincia de Napo. ¿Ah, sí? ¿Y te vas a regresar? Esa es mi idea, regresar y poner unas parrilladas allá. Es que yo toda la vida trabajo en parrilladas. Yo sé que casi 25, 30 años de experiencia solamente en asados argentinos. Muchas gracias, les deseamos mucho éxito. Y muchas gracias por la oportunidad que me han dado acá. Entonces, muchas gracias, comandar, por esta invitación para con ustedes, les deseamos mucho éxito. Nos vemos pronto. Gracias. Muchas gracias por venir a visitarnos y estar en las puertas abiertas siempre para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.